Aquí estamos con Dani, la antigua, Canita. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿cómo estás? Tú, 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 como que te pierdes por momentos. Es que el paralelismo, béisbol y televisión, para mí es difícil. Porque con la serie del Caribe, los juegos empezaban a las 10 de la mañana, pero yo tenía que estar a las 8 allá y eso implicaba llegar a las 7, 6 y media. Entonces, bueno, pero ya tenía que hacer el Caribe. No, y eso implicaba que tú despertabas a las 11 de la mañana. ¿Cómo a las 11? Si tenía que estar el juego a las 10. ¿Tienes que estar a las 7 en el Play? Ah, ¿de la mañana? Sí. Ah, no. Porque estábamos transmitiendo por el... Caótico, entonces. Muy, entonces. Pero bueno, ya pasó todo. Ya pasó todo. Ya volveré a estar regularmente aquí. Pero vamos a hablar de las noticias más importantes que se destacaron hace unas semanas. ¿Cuáles son? Fue la compra de parte de Microsoft de una compañía de videojuegos que la sitúa en un punto interesante por el contenido de sus videojuegos. Estamos hablando de que Microsoft dio 68 mil millones de dólares por una empresa que se llama Activision Blizzard. ¿Qué tiene en su catálogo? Uno de los juegos se llama COD, que es Call of Duty, de los juegos más importantes en el mercado de videojuegos con respecto a esos temas de enfrentamientos militares y eso. la sitúa ahora, como Microsoft es el dueño de Xbox, pudiera haber una migración de usuarios de PlayStation, que es la competencia Sony, hacia Xbox. Porque la gente, si bien es cierto que compra las consolas porque tiene cierta satisfacción personal con ellas, también es cierto de que su contenido interno, pues hace, o la cantidad de juegos que tiene, hace que la gente se vuelque hacia estas plataformas. Sony tiene una degradación natural en el tiempo de que la empresa ha ido vendiendo productos. Yo no dudo que en algún momento esos videojuegos o esa compañía en particular cese en la estructura de ventas de videojuegos y se centra en otras cosas, como vimos la semana antepasada con los vehículos eléctricos. Pero el mundo hace tres años acá cambió tanto hacia el esquema videojuegos de que tanto así que hay competencias importantes en videojuegos, mucho más que captan la atención que hasta unos Juegos Olímpicos, para que tú entiendas la dimensión de este tipo de cosas. Y cuando vemos que hay una compañía que se compra en esa cantidad de dinero, pues... Uno de los más famosos de Street Fighter, ¿no? Sí, pero de los primeros. Sí, porque el nombre es tan sonoro que los recuerdo aplicado a otras consolas. Exacto. A otras consolas, sí. Hay un asunto de que sobre el formato de los videojuegos, que ahora se descargan, no tienen que comprar el CD o el Bluetooth. ¿Sabes qué me llama la atención? Me llama la atención el hecho de que es una pasión también para los adultos mayores. Sí. O sea, antes veíamos de repente los videojuegos de manera exclusiva para los niños. Hoy día me imagino que ya producto de toda la parafernalia que arrastra consigo y la modernidad propia a nivel tecnológico, pues también los adultos. Los adultos. Tú los ves ahí. Es el segmento, adultos jóvenes, que es el segmento del público más importante en eso. Pero los adultos un poco más adultos o mayores, no compiten tanto en los juegos de competencia como militares o de mucha agresividad. Compiten más en béisbol, en baloncesto, en fútbol y también en los de carrera. Entonces, porque se van a la época en que tú puedes hacer una performance, una conversión de un vehículo y se apela mucho a la experiencia retro. Pero este movimiento es importante. Bueno, tú sabes, un avatar es la versión tuya digital que tú tienes a nivel de cualquiera de las estructuras. Estamos hablando de que Instagram, Facebook y Messenger tienen disponibles avatares 3D para el metaverso. El metaverso es el mundo que ha creado Facebook para la realidad virtual que están desarrollando. Y esto implica que los móviles, que es lo que más se utiliza, pues hayan creado los avatares. Y ahí vemos cómo, en particular, lo que él ha proyectado de lo que va a ser el metaverso. Y eso es que estamos viendo en los avatares, que la gente puede crear ya su propio yo dentro de este mundo. Aunque hay un dilema ético con respecto a lo que pase si una persona muere dentro del metaverso. Se pudieran aplicar reglas del mercado vivo hacia el universo virtual. Pero es interesante porque la gente, de verdad, lo que tú logras establecer se parece mucho a ti. ¿Es si mirara un holograma? ¿Algo así? No, porque un holograma tú lo tendrías con una serie de componentes extras. Equipos que desarrollan la tecnología. Esto estás viviendo dentro del juego. O sea, tú vas a ser parte del juego. Exacto. Tu persona se integrará al... Estarás inmerso completamente del juego. Ah, mira. Que es el siguiente paso para la realidad aumentada o la realidad virtual. ¿A dónde llegaremos? Bueno, el mundo no sabe dónde va. Por otro lado, entre las noticias importantes en el mercado, en el mundo tecnológico... Actualidad tecnológica. La primera cirugía sin ayuda humana lo ha logrado este robot con una intervención gastrointestinal. Hace tiempo que se está trabajando en el desarrollo de tecnología de precisión. Para eso se están haciendo los robots últimamente. Pero mírate, fíjate la destreza que tienen estos brazos robóticos para... La destreza y la precisión, ¿eh? Claro. Eso trabaja con dos vertientes. La primera era la que se utilizaba con un doctor, un cirujano, en forma remota, que es una de las razones fundamentales por las que se está desarrollando la tecnología 5G. Entonces, esto era un doctor trabajando de forma remota. Ahora el robot con la precisión milimétrica... Ahí estamos viendo con el doctor manejando la estructura. Pero ahora el robot se está desarrollando para hacer el trabajo solo. Apenas empieza el desarrollo y sin la guía humana, lo que pudiera ser... Ahí está el tema de que la gente acepte o no este tipo de trabajo, pero hacia allá vamos. Porque... Nos van a superar en el futuro, ¿eh? Yo creo que hay cosas que no del todo... Sí, yo pienso igual. Pues igual hay cosas que no, que el humanoide tiene que inmiscuirse. Además de que la cantidad de cálculos que puede hacer un robot para decidir o no, va a depender de lo que vea y la experiencia que aprendió un médico. Y ahí hace falta la razón, ¿eh? Exactamente. La razón. Entonces, ahí está el tema de que tanto puede desarrollarse el tema robótico. Bueno, Dani, la antigua. Bueno, contamos con tu cita entonces el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, de forma consuetudinaria. Consuetudinaria. Me gustó, Dani. Vengas bien.